Me gusta Me gusta Su cara, su pelo Me gusta el misterio Que tiene al mirar Me gusta Como me gusta su cara, su pelo, me gusta el misterio que tiene al mirar Me gusta, me gusta, como me gusta, me gusta, me gusta verla pasar Me gusta su cara, me gusta su pelo, me gusta el misterio que tiene al mirar Me gusta, me gusta, como me gusta, me gusta, me gusta verla pasar Me gusta si callas, me gusta si ríes, me gusta su boca que quiero besar Me gusta, como me gusta Su cara, su pelo, me gusta el misterio que tiene al mirar Me gusta, como me gusta Su cara, su pelo, me gusta el misterio que tiene al mirar Me gusta, como me gusta Su cara, su pelo, me gusta el misterio que tiene al mirar Me gusta, como me gusta Su cara, su pelo, me gusta el misterio que tiene al mirar Me gusta, como me gusta Me gusta, verla pasar Me gusta su cara, me gusta su pelo Me gusta el misterio que tiene al mirar Me gusta, como me gusta Su modo de andar Me gusta si rías, me gusta si callas Me gusta su boca que quiero besar Me gusta, como me gusta Su cara, su pelo, me gusta el misterio que tiene al mirar Me gusta, como me gusta, como me gusta Me gusta su boca y me gusta